Hola chicos, muy bien que estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Ya sabéis que las partidas serán antiguas, ya lo sabéis Yo voy grabando y si van sacando actualizaciones, me dan igual Yo traeré partidas antiguas al canal Así que ya lo sabéis, seguramente hayan sacado una actualización nueva Con cualquier arma y demás Por eso mismo os aviso de que puede pasar esto Por eso a lo mejor veis que esta partida es antiguo Yo voy jugando, grabando y ya estamos intentando conseguir ganar victorias Bueno, intentando ganar victorias, intentando ganar partidas Y nos vamos a caer aquí Ha caído aquí un tío al lado Este si no, ojo con la trampa Pues si viene este tío, que seguramente pueda venir Y la primera vez que... Bien... Bueno, ahí está Pues ha caído la trampa Así que me han traído el loot, espero que tenga arma Bien... De ráfagas... Al menos es algo Y arriba, si no estoy oyendo mal, hay un cofre Que no vamos a abrir No es la mejor zona para caer esta sin duda Porque... Bueno... Bueno... Bueno pues... Lo subimos por aquí, da igual Bueno, tenemos granadas Y... Y... Un francotirador azul de cerró Esa es la que tengo ahí bolleado, tenía que tener más carrera que la otra Vale, pues tenemos 6 granadas, un francotirador, 5 vendas, nada de escudo Y el punto se ha cerrado bastante lejos Se ha cerrado casi por donde lo he puesto, si no me equivoco es la última zona que hay en el límite Así que tenemos que ir para allá A ver si nos encontramos a alguien, sobre todo lo que sea de espaldas Vuelve con una equipación bastante pésima, la verdad Y otros sin escudo, cuanto menos enfrentamiento cara a cara tengamos mejor Así que si pillamos a alguien por la espalda, bien, si no nada Tenemos que ir hacia el punto, quedan ya 62, hemos matado a uno con la trampa Así que más o menos hemos empezado bien, gracias a esa trampa Tampoco es que la hubiera colocado un bolso, porque ya no vamos a abrir la puerta, se ve Pero como ha entrado tan rápido este tío Vale, vamos a hacer una escopetilla No viene mal, vamos a coger aquí un poquito de munición Que estoy viendo un poco ilimitado Porque solo tengo 50 balas del fósil de asalto Aquí miramos, nos han dado 10 balas más, así que siempre son bienvenidas Vale Vale No oigo todavía nada Ningún disparo por aquí cerca, ni nada El lago está medio dentro Vale, aquí tenemos la escopeta verde La cambiamos por la otra Y bueno Vale Lo único que estoy viendo es que la parte del lago, lo que se ha quedado dentro, casi es Es la parte del lago, así que tampoco nos llama mucha atención Vale Espero que no haya nadie allá arriba Aquí hay alguien corriendo Vale, ahí hay uno Podemos apuntar perfectamente Ahí va Vale Vale, hemos dado dos ráfagas Tres Y Antes de matar a este tío Había uno aquí a la izquierda que no lo había visto Así que mira, nos ha salvado aquí el amigo porque El tío que se ha cargado Yo no lo había visto Así que Así que Tenía un francotirado al otro lado Así que Muy bien Dos bajas Como digo, ahora es lo que ha pasado porque he visto la feed Y Y he visto que el tío al que he matado antes de Morir él Se ha cargado un fuerte Mientras el que tenía yo a la izquierda Vale, ojo Aquí se han dejado un cobre Puede tener un escudo así que Vale Creo que por aquí No Por aquí por el tronco sí Yo creo que podemos huir Se está empezando a cerrar el punto pero Vale, un botiquín Lo cambiamos por las vendas Y el rifle lo cambiamos por este Ya que es azul Y el otro verde Esto así Vale Vale Pues vamos a ir por aquí No me pienso meter en el agua El malviendo es algo que no es que hay ahí Que son un poquito sospechosas Vale 37 Quedamos con vida Ya hemos llegado más o menos al punto así que está bastante bien Tenemos un francotirador dorado Nos faltaría yo creo que Algo de escudo Y como mucho por pedir Un escopetazo O ya si puede ser la morada Pero pues Sobre todo Más que es un escudo Y luego pues Si tenemos 6 granadas Pero lanzar granadas o Un RPG No estaría mal Vale Vale Por aquí atrás no he visto a nadie Nada más que no me está disparando nadie Así que Comencemos en que no haya nadie por la espalda Bueno Aquí hay materiales Que también vamos a ponerlo limitado en los materiales Que también vamos a ponerlo limitado en los materiales Bueno tenemos 119 de ladrillo Y 32 de metal Aquí tenemos otro cofre Que yo creo que vamos a subir arriba A cogerlo Mira El escudito El escudito lo quitábamos Aquí lo hemos conseguido Ya tenemos al menos 50 de escudo Que no Que no viene mal Granada Y creo que no había nada más Así más o menos necesario Voy a ponerlo por aquí Que como que se me pueden disparar por aquí Por los ojos Por esas rendijillas Por aquí Bueno Munición de esta que no vale para nada Allí hay otra escopeta Que podemos coger luego la munición Pero vamos Yo lo que quiero es que se cierre el punto Y ahora vemos Hacia donde nos vamos Bueno La tormenta ya se ha cerrado Vamos a ver Bueno Se ha cerrado en los bosques El laberinto digamos Así que nos toca otra vez Una buena pateada eh Nos ha tocado una partida Con más mala salida El laberinto Es lo que se recibe en el punto Bueno Nos está contando Otro rato A otra A otra punta del mapa Y bueno Se ha cerrado por allí Rittering Road Si no me equivoco O Al menos No sé Cual ciudad es Que sé que uno Es lo de los bosques Donde está el laberinto Que se apoya Por la zona No para construir Porque hay mucha Mucho árbol Pero sí Para cubrirte con los árboles Ojo Y este Bueno Este tío no me ha visto Está cogiendo materiales Así que vamos a esperar a que salga Y nos lo cardamos Vale Está cogiendo allí Porque hay un Hay un cobre Vale ¿Qué hace? O sea Le disparan Que no le he dado encima Un fallado El primer tío Le disparamos Y el tío se queda parado Sin hacer nada Bueno Un botiquín que me llevó Sé que hay un cobre ahí Pero vamos Paso de él Vale Eso Es una trampa Pensaba que era Un escudo o algo Pero bueno Primero Primero La paja Que hacemos Con el francotirador Voy jugando Un poquito más Con el francotirador Pero vamos Se me sigue dando Bastante mal De momento Que este En el primer tiro Me ha fallado Y hombre El segundo Me ha fallado Porque se queda parado Cosa Que no entendí Para que Buen tío Le disparan Y se queda parado No tenía escudo Si no me equivoco El tío ese Porque Le he volcado En el culo No lo hemos cargado En el tiro Vale Se va a empezar A cerrar el punto Esta Si no me equivoco Esta zona Creo que es La del parque De las caravanas Y demás Si no me equivoco Vale Por aquí No veo a ninguno Por allí Hay una construcción Hombre De la fría Seguramente Saldrá alguien Vale Hay una remefe Por ahí Esto Ojo Que hay un escudo Aquí Sueltecito Que lleva Mi nombre Este escudo Lleva mi nombre Me da tiempo A tomármelo Aquí Coger las granadas Y entrar en el punto Es lo que queremos Vale Aquí está La zona Esta Y Ahí he visto Alguien Vale No sé Qué está haciendo Vale Están disparando Por Menos mal que no he disparado Porque si no me hubieran sabido Donde estoy O al menos sabrían Que hay alguien Por aquí Vale Sabemos que hay alguien Aquí a la derecha Por la espalda Creo que no viene nadie El punto se cierra Aquí al ladito Por una vez Por una vez Nos ha beneficiado En este caso El cierre del punto Y el Hay un tiro ahí arriba Que suelta clara Vale Ahí están Se muestran Y Toda la Tiro Catorce Me la podría jugar ¿E ir hacia ellos? O hacia El que haya quedado Vivo O podemos ir hacia otro punto, la verdad. Además, yo creo que si hay gente ahí cerca, posiblemente vayan. Porque ya estoy viendo bastantes discos por ahí. Aquí están en la parte de los... Vale, están en buena zona. Y vamos a ver dónde se cierra finalmente el punto. Bueno, que es un drop. Tenemos la plataforma esta de salto, que no es la de lanzamiento. Pero bueno, al menos tenemos algo. Vamos a ver dónde se cierra el punto. Llevo un pego con cabeza. Que quedamos 11. Y llevamos 3. Así que posibilidades tenemos para ganar. Así que no me quiero complicar. Habrá que ver dónde se termina cerrando el punto. Si cerca del bosque. La parte que quede del bosque. O por aquí, que sería esplanada. Vamos a colocarnos ya las armas. Porque estamos en un momento en el que... Por lo que digo estamos un poquito tranquilos. Así que podemos aprovechar. Y colocarnos perfectamente las armas para... Ir cambiando de una a otra. Con mayor comodidad. Vale, podemos... Ahora que lo pienso. Bajar por aquí. Y luego subir por aquí por la rampa. Y demás. Que nada falta que nos quedemos aquí. Podemos mover un poquito. Agachados siempre. Así hacemos menos ruido. 3 granadas más. Así tenemos el tope ya. 9 granadas nunca vienen mal. Sobre todo si no tienes... Ningún arma con explosivos. Vale. Allí hemos visto ya una construcción. Vale. Por aquí parece que no viene nadie. Esta construcción... Es sospechosa. Y nos va a venir bastante bien. Porque... Tenemos que subir aquí. Y coger esta posición. Porque ya veis donde se cierra el punto. No le he dado. Mejor haría que allí hay... Si. Allí hay alguien. Bueno. No le he dado. Vale. Allí arriba creo que no hay nadie. Y... Vamos a ver. Vale. Vale. El drop. Creo que quiere coger el drop. Vale. Le hemos dado hitmarker, me ha salido de ahí. Se estaba moviendo mucho, así que al final le hemos, ojo, bueno, espectacular, mi mejor disparo con el francotirador, la verdad. Al revés de la hierba, que apenas lo veía, lo hemos conseguido dar. Vale. Vamos a construir aquí, que sabemos que pueden subirnos por aquí, por la derecha. Así que así comprobamos. A ver. Que ya empezamos con las construcciones, liándola casi. Vale. Por ahora construimos el ladrillo, que es lo único que tenemos normalmente. Y no voy a construir mucho. Para que no sepan por dónde estoy, claro. Vale. Bueno, más o menos nos subirán, si nos suben, nos suben por la derecha. Y no voy a construir las rampas estas, que hemos aprovechado nosotros antes. Por el post que no creo. Así que hay que cubrir más o menos aquellas zonas. Ya han caído los otros drops aquí al lado. Así que voy a asomar un poco la cabeza. Porque como te vea alguien, te vuelve a la cabeza. Bueno, quedamos cinco. Llevamos cuatro. No está nada mal. Dos con el francotirador. Y esta última ha sido bastante buena la baja. Y sobre todo teniendo en cuenta que yo, como digo, con el francotirador, soy bastante manco. Vale. No ven ningún movimiento ni nada, ni disparos. Ojo. Me está cayendo. Me está cayendo algún paso. Y este tío parece que quiere subir. Ojo, hay dos. Se matan entre ellos. No sé si jugármela. Y lo consiste a este tío. Vale, se ha tirado. No sé qué hay aquí. Veo un botiquín. Un scar. Vale, perfecto. Me suena un botiquín y todo. Vale, no voy a subir. Se van a pensar a lo mejor que estoy ahí. Además que... Si no me quedo bueno estaría dentro. Así que vamos a dar un poquito la vuelta. Y vamos a ir en... Busear, tengamos. Busear desde el punto. Vale, ahí vemos a uno. Ahora se están pegando de tiros. Vamos a esperar. A que se maten. Madre mía. Qué buen fallo con el francotirador. Sabe que estoy aquí. Y encima se ha cerrado ahí. Vale, quedamos tres. Uno ya sabemos dónde está. Que está ahí dentro. No sé si está dentro de la zona. Y falta el otro, tío. Vale. Vamos a tirar las granaditas. Vale. Me he quedado ya sin granadas. Ahí está el tío. Bueno, no me ha dado ningún disparo. Voy a ir hacia el punto. Me da igual ya lo que tiene. Ya he visto que tiene una escorpeta. Pero vamos. Vale, pues... Ahora, sí, claro. Como le he destruido la zona y demás. Vale, por si acaso. Va a caer un drop aquí. Y el punto se ha cerrado por aquí. Bueno, se va a cerrar por aquí. Aquí arriba parece que no hay nadie. El drop lo vamos a sacar ahí. Igualmente. Vale, pues lo vamos a construir por aquí. Y aquí, aunque sea que estamos sumando en el límite. Vale, vamos a arriba. Que sea una altura más. Y como lo vamos a ver, ¿dónde está? Vale, he oído un cambio de arma. Vale, está bien. Vale, vamos a poner el... Vale, escopeta, escopeta. Tira con la cabeza. Y... Victoria. ¡Victoria! 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 ¡Victoria!